Más de 92 mil personas salieron a las calles para manifestarse en contra de las reformas laborales de salud y defensa. Las convenciones impulsadas por el gobierno de Gustavo Petro, quien ha sido fuertemente cuestionado en las últimas semanas. Una manifestación del descontento popular porque usted no puede llegar a destruir lo que se ha hecho en más de 50 años. Parece que las reformas son mal planeadas, mal pensadas, inconvenientes para el país. Los protestantes también exigieron porque se baje el precio de la gasolina, se garantice la libertad de prensa y la separación de los poderes en el país. La movilización denominada la marcha de la mayoría reunió a sectores de la oposición en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Petro pidió cuidar a los manifestantes. Ahora hay unas marchas contra el gobierno. Nuestro mayor deber es cuidarlas, que no pase nada. Esa es la expresión del talante democrático, el que aquí se puedan expresar como quieran. Mientras tanto, en el Congreso, la reforma laboral promovida por el presidente no prosperó por falta de corum. El mandatario lamentó el hecho y lo calificó de grave. Ahora se espera que el gobierno presente una nueva reforma en el Parlamento el próximo 20 de julio. En tanto, en las calles celebraron que la propuesta quedara sin efecto.